Sanmiguelenses reciben certificados de primaria y secundaria a través del INAEVA. Esta entrega se realizó en formato híbrido con el evento denominado Educación que Transforma Vidas, donde de forma presencial en las instalaciones de la Comude, 50 personas recibieron su certificado y más de 200 les fue enviado con el uso de las herramientas digitales. Comentarles que en esta mañana aquí en San Miguel, de los más de 600 alumnos que lograron este año concretar un nivel educativo primaria, secundaria, no hubo gente atendida en analfabetismo porque la cercanía es mucha y queremos también priorizar la salud y por supuesto la vida de los guanajuatenses. Pero en primaria y secundaria aquí prácticamente 600 personas lo lograron en San Miguel. Entendemos que por la pandemia disminuimos, pero lo más satisfactorio que nos llena de mucho orgullo es que el licenciado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo fue muy clara su instrucción que teníamos que romper paradigmas y aprender a hacer cosas diferentes pero nunca negar ni frenar el servicio. Y aquí están los resultados. En este evento, como pudieron ver con la sana distancia, pues 50 certificados se entregaron, pero vía Zoom cuando entramos a las cámaras realmente en ese momento les estaba llegando su certificado vía correo electrónico o WhatsApp a las personas de haber concretado este tema. Yo agradezco mucho al alcalde porque hemos tenido esa mano amiga, vamos juntos por el rezago educativo. Desde un principio le preocupó, quiere que todos los sanmiguelenses tengan un nivel educativo que les permita desarrollarse y hacer no solamente esta ciudad de las más bellas del mundo sino la más educada. Entonces estamos trabajando en equipo, esperemos que el próximo año la pandemia nos permita ya avanzar y seguir por esos mil que están pendientes en que no los pudimos atender como hubiésemos querido, pero poquito a poquito ahí van. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.